Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, se compromete a luchar por la construcción de la paz territorial y apoyar el pacto por la búsqueda de personas y la no repetición. Yo conozco ya la historia de esta tierra, golpeada por la violencia, nada distinto a lo que pasó en los tupes, nada distinto a lo que pasó en los brasiles, en mi tierra. Yo quiero contarles algo y con esto voy a terminar. A la edad de 15 años era bachillera, a los 20 años era abogada y a los 21 años era inspectora de policía de mi municipio. Esto para decirles, en el año 2003 pasaron por mis ojos las escenas más desgarradoras que haya podido ver en mi vida. La violencia también hizo parte de mi municipio, por eso me siento cómoda en Estados Unidos, porque lo que hice por mis paisanos, donde traté de borrar esa historia de masacre, de violencia, de derramamiento de sangre, esta mañana hermosa me comprometo a hacerlo por ustedes también.